El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paez, uno de los ideólogos de los Juegos Olímpicos de este verano, negó que los gastos públicos para el evento hayan arruinado al Estado homónimo que la semana pasada declaró la situación de calamidad financiera y enfrenta un creciente déficit en sus cuentas. El gobierno federal brasileño del presidente interino, Michel Temer, prometió asistir al Estado y respaldar un crédito de urgencia con el objetivo de finalizar la Línea 4 del Metro de Río, considerada estratégica para la Olimpiada, pues enlaza el centro de la ciudad con el Parque Olímpico de Barra. Frente al estado de calamidad financiera, Paez dijo que las finanzas de la alcaldía son ejemplares, con una deuda bajo control y avalada por las agencias de calificación. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.